Yo estoy viendo, este, estaba viendo una nota, ¿no? Fíjate que me interesó mucho, ¿no? Que puede traer muchas, muchas ideas, muchas cosas, que todos, ¿no? ¡A la madre! Fíjate, ya hay, fíjate, esa historia se viene diciendo que ya gente se está empezando a congelar, ¿no? ¡A la madre! Me robaste mi historia. Fíjate, entonces ya hay 300 personas congeladas en el mundo hasta ahorita. ¡No mames, neta! Entonces hay gente que se está metiendo a unas incubadoras para tratar de, no sé exactamente en dónde, no sé dónde lo están haciendo, no me he fijado en eso. Pero ya se está empezando a gente a congelar, ¿no? Entonces ya mientras que la gente está haciendo eso, entonces pueden venir muchas cosas buenas y malas, ¿no? En formas de, para mí, de que pueden, este, si la gente ahorita no es su época, ¿no? O es, o están teniendo problemas, este, de salud. ¿El propósito es vivir más? Más tiempo. Como en una época diferente. Sí. Ahora, cuando tú, a ti te congelan, tú dices, hey, quiero que me abran en el año 3000. O tú pones la fecha cuando quieres que se descongelen o no. Yo creo, lo más seguro que sí, es algo que, así. Yo lo que estaba pensando sobre eso, fíjate, hay mucha gente que está lidiando con, con si suedarse, ¿no? Porque dices, yo, ¿sabes qué? No vivo para la nada, yo prefiero esto, X cosas, ¿no? La gente que, que, por lo general, o sea, que, que vive en depresión, ¿no? Yo, yo más que, hay enfermedades y todo este pedo, ¿no? Pero hay gente que dice, no, ya no quiero vivir, ¿no? O estoy perdiendo, pero no me quiero morir. Ah, vaya. No, no hay gente que dice, no, yo, yo, mucha gente, ¿no? Vive que por, ¿sabes qué? Ay, estoy, quiero dormir, pero no me quiero morir, tengo miedo a morirme. No, otra cosa es morir, y otra cosa es que, no, o sea, que, que te quedas dormido y dices. Lidiar con el día a día. Ajá, exactamente. Entonces, yo creo que trabajera en muchas formas, ¿no? O sea, mucha gente que lidia. Ahorita, ahorita, ahorita la, la depresión, o sea, está llenando, ¿no? O sea, todo el mundo que no se habla, fíjate, no se habla de la depresión, se habla de muchas cosas, pero la depresión no se habla, que mucha gente está viviendo. Entonces, fuera una buena causa, o sea, ¿me entiendes? Que gente se metiera a cosas así, o sea, ¿me entiendes? Entonces, a, a, no, no se quieren matar, pero no quieren vivir en ese momento. Entonces, les ayudará ya el tiempo. Ahora, las cosas afectarían mucho, ¿no? Ya en el pasado, ¿no? Que se, que, que gente nazca y diga, tienen que adaptarse en el, en el clima. O sea, se tienen que adaptar en mucho. Entonces, no sé, ya, hasta ahorita no se sabe si hay, o sea, problemas en el, en el futuro. Sí. Pero eso depende, depende de qué tan, a, te vayas más adelante en el futuro. Sí. No, es como que, nomás dame cinco años, nomás dame diez años, o dame treinta años, o en treinta años podrían cambiar mucho la tecnología. Ok, ¿tú lo hicieras o no? No, 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 no. ¿Tú lo hicieras? Yo no, porque, mira, digamos que yo digo, a mí sáquenme en el dos mil treinta. ¿Verdad? Eso es muy, está muy estúpido esto, porque, sáquenme en el dos mil treinta. Y pasa el dos mil veinte, dos mil veinticinco, dos mil veintiocho, algo pasa, y me cae una méndiga piedra o un meteorito, y yo ni siquiera viví del dos mil dieciocho. Por esperarte al dos mil veintinueve. Hasta el dos mil veintinueve que se acabó el mundo. ¿Entiendes? Por esperar al dos mil treinta. Me acorté yo la vida. ¿Me entiendes? Tú no sabes lo que pueda pasar. Tu miedo sería de que no te toque despertar, se puede decir. No te toque despertar. O que simplemente cuando te despiertes, tú digas, no manches, estoy en la época incorrecta. O sea, para mí, esta es la mejor época de mi vida. Se me acaba de ocurrir algo. No han visto historias de la gente que se pasa como cuarenta años en la cárcel. Cuando salen, ya no pueden convivir con uno. Y se regresan otra vez a la cárcel porque dicen, no, ¿sabes qué? Yo ya no, como estás diciendo tú. Así es. Ya no es mi vida social. Sí, ya no es mi vida social. No entiendo todo esto y es casi lo mismo. Lo de la cárcel es casi lo mismo. O sea, puede decir que te congelan también porque desconoces ya cuando sales, ya desconoces. Y pues sí, tienes razón, ya cuando sales. ¿Qué es el Facebook? ¿Qué es el YouTube? ¿Qué onda con los celulares? ¿Me entiendes? ¿Lo hicieras tú? Yo lo hiciera, la única manera en la que yo lo hiciera es si se podría usar para, por ejemplo, supuestamente ahorita el cáncer no hay una cura exacta para arreglar el cáncer. Yo, si se pudiera congelar también las células cancerosas, o sea, parar mi enfermedad, para que al rato, en 20 años, lo puedan curar y ya me pueden despertar y decir, no, ¿sabes qué? Y ya te podemos ayudar con tu enfermedad, ya la puedes superar, ya no te tienes que morir. Exacto. Yo lo único lo usaría para una enfermedad terminal. Terminal quiere decir que ya el doctor te dijo, ya vas a valer gorro en tanto tiempo. Exactamente. ¿Sabes qué? Congéle el método, no me voy a morir. Porque aquí en 10 años hay cura para lo que yo traigo. Yo pienso, en este caso, tiene que haber una excepción. Que tu cuerpo lo vean. Yo creo que tienes que pasar un tipo de test, ¿no? Para que pueda ser congelado. No creo que cualquier persona, ¡pum! Te congelo. Me imagino. Y va, yo creo que tienes que pasar un tipo de testing para ver si estás aprobado a ser congelado. Si tu célula, si tu cerebro, no sé, muchas cosas, ¿no? Debe de haber. Que estás, ¿no? Para que puedas, tu cuerpo se pueda conservar y no se haga mal. No, ¿y sabes cuál es la primer prueba que tienes que pasar? La de tu chequera, la de tu cartera. Porque son como de 80 mil a 200 mil dólares. Sí, es muy caro. Así es. O sea, súper caro. Ahora, también está un poco raro este tema. Van a ser panteones de congelación. No, porque, mira, la humanidad, me voy a escuchar un poco hippie, pero la humanidad se trata de que la gente se tiene que morir para que se haga un círculo de la vida. O sea, ¿no? Pues nacemos, morimos y, en primer lugar, la tierra no está suficientemente grande para que la gente viva para siempre, ¿sí me entiendes? Así es. O sea, si se puede usar para enfermedades de que al rato encuentren la solución para mi enfermedad, pues ya nunca me voy a morir. No, no sé, está un poco raro porque esto con lo de congelar se puede usar para vivir casi una vida interna, ¿no? Porque, ¿qué tal si al rato también hay medicamento para que te ayude a vivir 300 años, 400 años? Fíjate, fíjate, déjame interrumpirte. Fíjate si alguien, para no alargarlas, fíjate si alguien se pone a decir, ¿sabes qué? A los 20 años yo me quiero congelar. A los 20 años nadie tiene el pensamiento de me quiero congelar porque estás viviendo la vida, ¿no? Esto viene siendo a los 50, 60, 40, ¿no? O si, como dicen, estás en una enfermedad, ¿no? Si yo quisiera vivir, yo no me gustaría, si yo no tengo enfermedad, no me gustaría. Y de hecho, si tengo una enfermedad, de todos modos, si yo me curro, no voy a ver a mis bozas, no voy a ver a mis hijos, porque voy a, ¿me entiendes? Entonces, no sé yo si en 10 años va a estar ese, ¿me entiendes? Curarme el cáncer, el SIDA o X cosa, ¿no? Entonces, yo no lo puedo prometerme. Llego, pum, dos de esos ya no existen, no sirvió este tipo de problema y te chingas. Y perdiste esos 10 años. No, pero es tu mejor opción si estás enfermo, Alan. Sí, sí, sí. Porque, mira, si estás enfermo, tu familia tiene que cargar contigo. Sí, pero me pierdo... Todos los días. Sí, por eso, me pierdo, bueno, sí, claro. Y luego ya si tú, si tu familia se murió por viejo, lo que sea, y tú ya... Pero me pierdo 10, 15, 20 años de mi familia. Sí. Eso es muchísimo para mí. Prefiero, ¿sabes qué? Que disfrutarlos ese momento. Yo prefiero disfrutarlos ese momento y saberlo, saber que no tengan miedo a morir. O sea, empezar a creerles que la muerte no es algo que tienen que tener miedo, porque yo les estoy metiendo, ¿sabes qué? Si tuviera mi familia, mi hijo, a mí, a eso, que me entiendes que si cualquier problema, o sea, te tienes, no, no, no es algo, lo estoy haciendo algo dramático, de que la muerte es algo normal. Mira, dice... Ese tipo de pensamiento está bien. Sí, o sea... Dice Franjo, ¿y qué tal si congelas a toda tu familia contigo? Pero papá, no quiero a la verga, ni moda, 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 ni moda. La ciencia necesita gente que se anime a probar esas nuevas cosas, ¿me entiendes? Yo quiero ser parte de esa evolución. Eso puede ser un arma de dos filos, bro. Alguien que sepa... Eso es lo que estaba diciendo hace rato. Si te das cuenta, una persona con mucho poder, dice, ¿sabes qué? Yo quiero vivir... Congélenme, no sé cuánto sea el próximo, ¿no? De que puedo, en cuánto tiempo te puedas. Yo creo que tiene que haber un tipo de... De límite. De límite, ¿no? ¿En cuántos años? No, un año, dos años, diez años, ¿no? Lo que sea. Pero, imagínate que puedas hacer algo. Es una arma de dos filos que alguien se levante al otro día y que tenga todo, ¿me entiendes? Si puedes recordar. Si no puedes recordar. Si puedes recordar. Tienes más... Este... ¿Cómo se dice? Más sabiduría que otros de otro nivel. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Sí. No, va a estar más tonto. Porque la... Puede ser. La vida evoluciona, la tecnología evoluciona. ¿Dónde están los celulares? ¿Cuál celular es estúpido? Ya nosotros nos comunicamos mentalmente todos, no mames. ¿De qué hablas, no? Sí. Entonces ya... Esa sería la única cosa negativa que tú no sabes qué tanto va a avanzar la vida. Sí.